A ver, le pasaremos una vez más. A ver, le pasaremos una vez más. Habíamos dicho, habíamos dicho que este transporte a través de la membrana se dividía en transporte activo y pasivo. Ahora, el pasivo no se quiere ATP. El activo sí se quiere ATP. Ahora, este pasivo se divide en tres y dos modos. Difusión simple. Es como cuando te lanzas a la piscina y no hay nadie que te detenga. ¿Vale? Recuerden, el pasivo sin ATP, sin adenosine trifosfato. No necesitas energía. El activo ATP energías. ¿Qué es ATP? Adenosine trifosfato. Adenosine porque lo han encontrado en el ADN primero, en el núcleo. Trifosfato, porque tiene tres fósforos. Tres fósforos, como están viendo aquí, tres palitos de fósforo. ¿Vale? Entonces, tres palitos de fósforo están viendo acá. ¿No es cierto? Estos entonces van a ser como decir adenosine trifosfato. Tres fósforos. Trifosfato, tres fósforos. ¿Ya? Ok. Entonces, entonces, eso es la energía. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo es esto? A ver, continuaremos. Son los tres apetites, ¿no? Continuaremos. Difusión simple es como cuando tú te lanzas a la piscina, hemos dicho. No es cierto. Tú te lanzas a la piscina. No hay nadie que te detenga. Difusión facilitada. O sea, es como cuando tú pasas por una puerta. La puerta te facilita la entrada. Ahora, ¿qué es la osmosis? Y en este osmosis quiero que dibujen un corazón, les he dicho. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque aquí hay unos enamorados eternos. Un eterno enamorado. ¿Quién es el enamorado y cómo va esto? Entonces, miren, el agua, el agua, ya va a ser la parte masculina. ¿Ya? A ver, a ver, lo pondremos así. Para que se note. Este joven va a ser el agua. Agua. Ya, agua. ¿De quién va a estar enamorado? De la señorita Sal. A ver, ¿dónde está? Lo pondremos con su salito. Esta es una chica, bien linda, bien bonita, pero se llama Sal. Sal, así se entiende esto de los osmosis. Sal, ¿ya? Y listo. Aquí nos falta simplemente el corazoncito. Pregunto, ¿quién sigue a quién? ¿El agua le sigue al azar o la sal le sigue al agua? A ver, chicas, les pregunto, les pregunto. ¿Quién sigue a quién? A ver, se nota el piso esmosito, ¿no es cierto? Se nota el piso esmosito. ¿Quién sigue a quién? En la vida real, en la vida real, el agua, el agua siempre sigue, ¿ya? Siempre sigue a la sal. Ya, el agua siempre va a seguir a la sal. El agua siempre sigue a la sal. ¿Por qué la sigue? Porque es su eterno enamorado en la vida real. En la vida real. Ahora, ese ejemplo, llevémoslo a la célula. Ya, ese ejemplo, llevémoslo a la célula. ¿Ya? ¿Cómo va a pasar esto? A ver, a ver. Les explico. Les explico. Les explico. Miren. Miren, miren. Dentro de la célula hay una cierta cantidad de agua y sal. Entonces, adentro, 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 hay agua. Sí, lo voy a poner en azul. En azul, lo voy a poner. Hay agua y también hay sal. ¿Ya? Pues lo voy a poner en la sal. Ya, ahí está. Entonces, voy a pasar aquí, miren, y le voy a pintar esta célula. ¿Ya? Afuera, 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 afuera también hay sal. También hay agua. También hay agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Ya? Están notando, chicos, esto. A ver, a ver, a ver. Tal vez no me están siguiendo. Chicos, esta es la célula. Aquí adentro hay agua y sal. Estos puntitos representan. Este azul representa al agua. Este es los aros representan a la sal. ¿Están, estamos de acuerdo, chicos, con eso? A ver. A ver, a ver. Sí, profe. Entonces, les digo. Les digo, les digo, ¿no? Miren, chicos, a ver, una vez más. Aquí adentro hay agua y sal. Aquí afuera hay agua y sal. Cada puntito es representado por estas caritas. ¿Ya? ¿Quién sigue a quién? El agua le sigue a la sal. ¿Quién es la sal? El agua le sigue a la sal. ¿Ya están entendiendo, chicos, eso? El agua le sigue a la sal. Está enamorado de la sal. ¿Ya? ¿Están entendiendo eso, chicos? El agua le sigue a la sal. El agua le sigue a la sal. ¿Ya? El la sigue a la sal. Está enamorado de ella. Vámonos, vámonos ahora a la celulita.